Continuamos con la letra T, vamos ahora a hablar acerca del tomillo, una planta bastante interesante, partes a utilizar de la planta, la parte aérea de la planta, los componentes activos principales son aceites esenciales, especialmente el timol, el carbacrol, simol y taninos. Cuáles son los efectos medicinales, los aceites esenciales tienen propiedades mucolíticas, anticonvulsivas y desinfectantes, los taninos contribuyen a eliminar las bacterias nocivas en las mucosas. ¿Cómo se aplica? Se recomienda el té de tomillo para las infecciones intestinales y para la indigestión. Hacer gárgaras o sorber este té es útil para las enfermedades de las vías respiratorias superiores como la tos seca, la tos ferina, la bronquitis, la amigdalitis y la faringitis. Los baños y los babos de tomillo alivian las infecciones gripales con tos y flemas. Preparación del té. Vamos a verter una taza de agua hirviendo sobre dos cucharaditas de tomillo seco, dejar en infusión 10 minutos y colar. Para hacer gárgaras dejar enfriar para la tos endulzar con miel. Mezclas de té para la tos y la fiebre. Picar en un mortero una cucharadita de tomillo seco, una cucharadita de flores de saúco, una cucharadita de raíz de malvavisco seco. Y una cucharadita de semillas de anís verde. Verter una taza de agua hirviendo sobre la mezcla, dejar en infusión por 10 minutos y colar. Beber en pequeñas cantidades o sorbos y a continuación quedarse en cama. Para los babos, verter dos o tres litros de agua hirviendo sobre una cucharada de tomillo seco, dos cucharadas de flores de manzanilla seca. Esperar 10 minutos e inhalar el vapor cubriendo la cabeza con una toalla de baño grande. Para baños completos, verter agua hirviendo sobre 150 gramos de tomillo seco, dejar en infusión una hora y colocar. Luego secuela, añadir la decoción al agua del baño, asegurarse de que la temperatura del agua es la adecuada y bañarse entre 10 a 20 minutos. A continuación, quedar en cama una hora como mínimo. Así es de que el tomillo es una planta bastante benéfica y tiene muy buenas propiedades.